Este romance va a ser un escándalo, Mariana Fabiani tiró una bomba sobre Toto Ferro. Toto Ferro es, sin dudas, el actor del momento. . La revelación. El galán. Es que el muchacho se comió la cancha con su interpretación de Roledo Puch en El Ángel. . Y ahora, está llamando la atención por un presunto romance. . Este viernes, Mariana Fabiani lo mandó al frente. . El niño que está enamorada de la mujer, deslizó Fabiani sembrando el misterio. . Lucas Berter agregó que, con una mujer mayor, 10 años. . Ella tiene 29 años. . Él tiene un apodo, ha generado gran revolución en la industria del espectáculo en el último tiempo. . Luis Bremer, por su parte, señaló otra pista y recordó que, el padre de él tiene una foto en redes sociales con un colega al que le besaba una naiga. . . Berter comentó, para seguir con el enigma, que, hay algo que los une, en sus trabajos hay una cosa en común tal vez se conocen de casa de amigos o algún boliche, él la va a visitar, ella es libre, se divierte, es sexy, agregó Fabiani. . . Berter consideró que, tienen más el alo Cole. . 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 Lorenzo Ferro, el protagonista de El Ángel, el actor más taquillero del momento. Él tiene 19 años y ella 29 apóstrofe ella hizo un videoclip que se llama Victoria Secret, donde hace de un ángel, con Andrés Calamaro. Milita Bor está saliendo con Ferro, agregó Bertero. Me encanta, que la gente se divierta, apoyo el romance, comentó Fabiani.